Hola a todos, bien, quien no me conoce, yo soy Giuliani, yo soy onboarding y support specialist en las oficinas de Hueto en Buenos Aires, así que los que participaron de algún entrenamiento me van a recordar, me imagino. Nosotros vamos a trabajar hoy con una temática que es un tópico muy solicitado por los clientes, que es conocer mejor la plantilla, conocer mejor cómo crear los Teams. Entonces, creamos este webinar para trabajar con este tópico, teniendo en cuenta justamente que es algo que siempre se solicita. Entonces, voy a presentar a ustedes la temática que va a ser cómo crear las plantillas en Hueto. Esta herramienta Teams tiene como principal finalidad, bien, es cambiar la estética de presentación de los itinerarios finales. Entonces, ustedes pueden crear plantillas que sean similares a los colores de la compañía, crear con las fuentes que ustedes utilizan, cambiar la presentación del itinerario de manera que puedan elegir el formato que el cliente mejor va a visualizar. Entonces, el Team es una herramienta, es una herramienta esencial para personalizar principalmente los templates que ustedes quieren utilizar y adaptarlos a tu propio estilo y tu propio diseño. Así que hoy enseñaremos cómo personalizar y cómo diseñar los itinerarios digitales para que ustedes puedan aprovechar mejor esta herramienta. Nuestra capacitación va a ser dinámica. En este caso, ustedes van a tener en pantalla opciones de hacer preguntas sobre esta funcionalidad. Entonces, pueden hacer preguntas mientras nosotros estamos presentando la herramienta. Si es una pregunta que involucra el momento que yo estoy hablando, yo voy a contestar en el momento. Si no, vamos a contestar al final de la reunión. Bien, nosotros hoy vamos a trabajar con los tipos de Teams. Entonces, nuestra temática va a ser los tipos de Teams. Vamos a trabajar adentro de la creación de los Teams sobre el Template Styles, que es la parte de configuración de estructura de la presentación, y el Template Settings, perdón, el Template Settings, que es la parte de configuración de estructura, y el Template Styles, que es la parte de estilo, donde vamos a cambiar colores, vamos a cambiar fuente, y también conocer un poco sobre la parte del Custom CSS. Además, vamos a ver cómo aplicar el Team al itinerario. Entonces, en este caso, hasta etapa 3, es solo creación, y etapa 4, cómo este Team puede ser aplicado en la creación del itinerario. Bueno, voy a mostrar a ustedes cómo se hacen las preguntas, así que ustedes van a tener acá el chat, donde pueden hacer las preguntas, van a tener la opción de levantar la mano, y también de las cuestiones que pueden hacer las cuestiones que pueden hacer, ¿ok? Bien, arrancamos. Voy a presentar a ustedes el panel Dashboard, que ustedes ya lo conocen, me imagino, y ustedes van a tener la funcionalidad en el panel Admin. Ustedes van a hacer clic en el panel Admin, y van a ingresar a esta visualización. Cristina, sé que levantaste la mano, si podés, escribir en el chat la pregunta, ¿ok? Vamos a hacer así. En el panel Teams, que es esta penúltima solapa del panel Admin, ustedes van a tener tres tipos de Teams. Tienen los Teams para Dators, que algunos tienen, otros no, pero la idea es que puedan crear plantillas para la presentación de los Dators. Plantillas en el formato Map, que en este caso, el formato Map es una opción de presentación que va a tener algo distinto del formato Classic. Voy a presentar a ustedes el formato Map en que, al revés de ustedes tener un formato similar a una página web, ustedes van a tener como el mapa, como centro de esta presentación. Entonces, el formato Map tiene este estilo, en que el mapa es el principal y el menú viene en este espacio lateral, ¿ok? Con toda información de introducción, precio, de términos y condiciones, Fast Facts, documentos, Travelers, toda información viene en este portal. Entonces, volviendo a la parte de creación de Teams, hoy nuestro foco va a ser sobre la plantilla en formato Classic. Este formato tiene la principal visualización, que es el menú, como una página web, tiene el landing page, que es la página inicial de la presentación. Entonces, nosotros siempre tenemos, ustedes en tus cuentas, siempre van a tener el formato Default, que es el formato que viene de WETO, el formato estándar de WETO. Después, todo lo que viene abajo de este default, ustedes lo crean en tu cuenta. Entonces, vamos a trabajar en la creación de un nuevo Team. Vamos a hacer clic en Create Team y vamos a abrir un painel de creación de esta plantilla. Tengo una pregunta que tiene que ver un poco con lo que estamos hablando hoy. Esta visualización, este painel que ustedes tienen disponible para crear los Teams, sí, es un painel que solo va a estar disponible para los usuarios admin, ¿ok? Tener en cuenta esto, los usuarios que no son admin, lo que pueden hacer es conocer cómo funciona la herramienta y también conocer las posibilidades de personalización y solicitar a los que son admin que creen de esta manera, ¿ok? Entonces, lo que ustedes visualizan sí es una funcionalidad que va a estar involucrado siempre con el usuario que tiene acceso al painel admin. Entonces, cuando ingresamos al painel de Teams, primero ustedes van a tener algo que va a hacer la diferencia entre lo que es estilo y lo que es configuración. Entonces, siempre tenemos dos solapas. Una se llama Template Settings y otra se llama Template Styles. En Template Settings no tenemos nada de colores, de fuentes. Estamos trabajando con la estructura de la presentación de este Team. Y en Template Styles ya es al revés. Estamos trabajando solamente con lo que es color y fuente. Y no vamos a cambiar en la estructura de la presentación de este Team. Vamos a arrancar con el Template Settings, donde lo que es principal y, en mi opinión, es fundamental que ustedes tengan en cuenta, es cambiar el nombre del Team. ¿Por qué es tan importante? Ustedes que ya trabajan con el sistema, conocen que cuando ustedes necesitan seleccionar un Team en la creación de un itinerario, tienen nombres para seleccionar. No te sale cómo es la apariencia, se sale el nombre. En este sentido, necesito que ustedes cambien el nombre para que sea de fácil identificación en la selección de este Team. Entonces, ustedes necesitan agregar un nombre que ustedes puedan reconocer este formato. Entonces, lo que pueden incluir acá, por ejemplo, es Team 3, que es mi caso, que en mi cuenta tengo ya uno, dos y tres. Pero en el caso de ustedes puede ser Team 3, que puede ser azul y naranja, porque ustedes saben que esta información va a ser con estos colores y pueden identificar de esta manera. Ok, entonces agreguen el nombre que ustedes puedan ubicar de manera fácil. Agregar el nombre. Tenemos acá el Style Pre-Populated Itinerary. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes tienen un panel que tiene una columna que tiene configuración y del otro lado, ustedes tienen un itinerario. ¿Correcto? Este itinerario es igual para todos. Todos ustedes tienen John's Round the World Trip. Este es el itinerario estándar de personalización. Ustedes visualizan un viaje completo con varias noches, en verdad 30 noches de viaje. Lo que ustedes visualizan ahí es un itinerario completo, que tiene desde contactos, información de los viajantes, tiene información de acomodación, overnight. O sea, es un itinerario muy completo. En este sentido, lo que es posible de información ya está contemplado en este proyecto, en este preview. En este sentido, ustedes pueden trabajar con este itinerario que Uetu dispone o pueden copiar y pegar en Style My Own Itinerary lo que es el enlace del itinerario que ustedes quieren previsualizar en el sistema. Entonces, ustedes pueden copiar y pegar cualquier itinerario que ustedes tengan creado en la base de ustedes. Entonces, lo que van a hacer, simple, es ingresar a Personal Itineraries, seleccionar cualquier itinerario. Vamos a, en verdad, abrir de nuevo a Itinerary Builder. Ustedes van a cliquear en Personal Itineraries, seleccionen cualquier uno, copian el enlace. Venimos a Teams y pueden pegar este enlace. Cuando peguen el enlace, lo que va a pasar es que el sistema va a validar este itinerario y ustedes van a visualizar cómo este itinerario va a ser presentado cuando ustedes configuren todo lo que es de información de esta plantilla. ¿Ok? Pueden trabajar siempre con una opción predefinida del sistema de web o un itinerario que ustedes quieran previsualizar la información. Tengan en cuenta que este enlace que ustedes agregan no es un cambio en el itinerario final. ¿Ok? Esto no es un cambio cuando el cliente va a visualizar la presentación. Este cambio es solo para esta visualización de cómo el team está siendo creado. Para aplicar el formato, siempre va a ser desde el itinerary builder en la etapa 1, donde ustedes van a elegir el team de esta presentación. ¿Ok? Entonces, volviendo a la creación del team, tenemos ahora lo que es la configuración del landing page. ¿Ustedes me imagino que ya conocen este término? El landing page es esta página home. Es donde arrancamos la presentación del enlace. Cuando ustedes envían una presentación a un cliente, él directamente abre esta página. Este es el landing page. Ueto tiene opciones para presentar el landing page. Tenemos acá lo que es el slideshow con imágenes de hoteles o imágenes de destinos. ¿Ok? En este caso, vamos a tener un cambio de presentación y llevaremos solo imágenes de los destinos que tenemos en esta presentación. ¿Ok? Siempre va a ser de acuerdo a los destinos que tenemos en cada itinerario. ¿Ok? ¿Y qué imagen es esta? Vamos a tener un otro webinar que ustedes seguramente recibieron por correo que va a ser de personalización de contenidos. Solo quiero hacer una aclaración para que ustedes tengan en cuenta en esta etapa de Teams también. ¿Qué es? Esta primera imagen que ustedes visualizan de cada destino es la primera imagen que ustedes tienen en la base de imágenes de los destinos. O sea, quiere decir que si ustedes quieren cambiar esta primera imagen que figura acá de cada destino, tienen que ir a personalización de contenidos y elegir que otra imagen sea la que va a tener en esta base. Vamos a explicar en detalle después en la reunión de personalización de contenidos. Tenemos también la opción de cambiar el formato de este resumen con nombre del itinerario y destinos del itinerario. Además de la cantidad de noches y el botón Enter. Ustedes pueden cambiar el formato de esta información que puede venir en overlay, que tal cual lo ven ahora, pero puede venir, por ejemplo, en top left, que viene en este formato. Tenemos también el banner right, que viene en este formato, seguido con este otro tipo de banner, que al revés de lo que es el top left, en este caso va a sumar también los primeros tres hoteles, más el logo de ustedes. Este es el único formato que trae el logo, así que ustedes pueden trabajar con el logo en esta primera página, seguido con la opción en el centro. Tenemos el centro con el menú de visualización de lo que es el home, overview, destination, todo el menú interno ya sale en esta página inicial. Y tenemos information in box, que sale en este otro formato, seguido con bottom left, que tiene en este otro formato. El overlay tiene una otra varianza que va a ser en esta parte que viene abajo, pero también puede venir en la izquierda o a la derecha. O sea, ustedes tienen estas varianzas. Esta opción, ustedes pueden seleccionar, o sea, es súper práctico para trabajar en este caso. ¿Por qué? Porque ustedes pueden elegir el formato y ya lo visualizan del otro lado. Entonces, esto te va a ayudar a tener la idea clara de cómo el cliente lo va a recibir. Después, seguimos para la configuración de los países. En esta parte de configuración de los países, ustedes tienen lo que es la información del país en la página de destination. Este lado es interactivo, o sea, ustedes pueden hacer clic, ¿ok? Podemos clickear e ingresar al itinerario y vamos a visualizar que en la página de destinos tenemos información de las ciudades que el cliente va a visitar. Entonces, acá sale la información de cada ciudad. Lo que podemos hacer es activar la información del país. Entonces, lo que podemos hacer es, además de destinos tener los detalles de la ciudad, también vamos a tener los detalles del país, ¿ok? Podemos desactivar. Y ustedes, los que tienen activada esta funcionalidad, tenemos un menú que se llama Information o Información, dependiendo del idioma que ustedes trabajen. Y en esta página de información salen todos los detalles del país, ¿ok? Toda información que ustedes tienen en la personalización de contenidos. Entonces, toda información del país sale acá. Lo que ustedes pueden hacer es desactivar quizás esta página para los clientes que quizás no, ya son de este país. Por ejemplo, los viajes nacionales. En este caso, los clientes no necesitan tener esta información. Entonces, ustedes pueden desactivar esta página y directamente la presentación no contempla la página Information. Ok, entonces, ustedes pueden trabajar con ambos o con uno u otro, o sea que es una opción nomás del trabajo de la presentación del itinerario. Seguimos ahora con la parte de Contacts, Details y Enquires. Mientras tanto, chicos, voy a hacer una consulta de las preguntas. Un segundito. Tengo una pregunta que me hicieron sobre la parte de las imágenes. Si este cambio de imágenes puede ser por itinerario. Cuando ustedes hacen una configuración en el contenido personalizado, no. Este contenido se aplica a cualquier itinerario. O sea, no se puede hacer una personalización por itinerario. Pero vamos a tener lo que es una presentación más abajo. En este mismo tópico de Teams, vamos a tener una configuración para que ustedes puedan elegir una imagen específica para el landing page. Así que ustedes pueden personalizar quizás por Teams y no por itinerario. Cristina, te comento que sí, la reunión está siendo grabada. Así que ustedes van a tener la grabación en algunas semanitas. ¿Ok? Bueno, seguimos entonces para la parte de Contacts, Details y Enquires. En este caso, lo que vamos a trabajar ahora es toda parte de tamaño de logo y botones que representan una comunicación con lo que sea el consultante o la propia empresa. Tenemos acá el logo size. El logo es esta información que sale en este cortado, donde ustedes pueden elegir el tamaño y si este logo va a ser presentado o no. O sea, ustedes pueden elegir el tamaño y el sistema te va a indicar cómo el tamaño va a ser presentado. Si ustedes trabajan con un itinerario que ustedes ya lo crearon, pueden visualizar también este cambio del logo. O sea, pueden visualizar cómo este logo va a ser presentado. Después, tenemos lo que es el Call to Action Button. En este caso, va a cambiar el nombre de este botón que es el botón de reservar. Ahora, ustedes tienen una opción en el sistema de web, que es hacer clic en el menú de reserva ahora y el cliente puede completar la información de este formulario y enviar a ustedes la solicitación, la solicitud. O ustedes pueden indicar un enlace personalizado para este cambio. Pero este nombre, que en este caso sale en reserva ahora, puede ser substituido por Enquire, por ejemplo. ¿Ok? Que va a cambiar para consultar en español. O de registrarse. En este caso, registro. Seguimos con la opción Hide, que en este caso va a eliminar completamente el menú de esta presentación. De este botón de esta presentación. Esto sirve para los clientes que ya confirmaron, quizás, o hasta mismo la presentación que ustedes no quieran traer esta opción. Tenemos acá Contact Details Location, en que ustedes tienen acá el nombre de tu empresa. En este caso, de la agencia, el nombre de la compañía, lo que sea. En este caso, voy a poner acá el ejemplo de web, que sale con Constant Info, que en este caso salen los datos del usuario. Ustedes pueden elegir que esta información venga en esta posición, que es el header, que viene en el banner image. O puede elegir que esta información va en la página de Overview, que va a venir junto con la información inicial del viaje. Donde va a tener los detalles de introducción, la parte de los detalles del viaje y va a salir el contacto acá. O tenemos una tercera opción que es en la página de About Us, que va a cambiar de nombre y ahora va a llamarse Contact Us. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el contacto también ahí. Entonces, seleccionamos la opción que más nos gusta y seguimos para Contacts Details Displayed. Que en este caso, tenemos ahí lo que es un cambio en el sentido de qué contactos quiero presentar. Ok, puedo elegir qué información este cliente va a recibir. Si quiero el contacto de la compañía, si quiero el contacto del consultor o tengo una tercera opción que llamamos Smart. ¿Qué opción es esta? ¿Qué sentido tiene una opción Smart? La opción Smart es un cambio automático de WIT. Ustedes van a tener un contacto específico de acuerdo al tipo de itinerario que ustedes están trabajando. ¿Cómo es esto? Vamos allá al painel del Itinerary Builder. Ustedes tienen acá lo que es la creación de itinerarios personales e itinerarios ejemplo. O sea, el Personal Itinerary y el Simple Itinerary. El sistema de WIT, cuando ustedes están trabajando con un team que el contacto es un contacto Smart, si ustedes aplican este team a un Personal Itinerary, va a elegir automáticamente el contacto del consultor. O sea, el contacto del usuario. Si ustedes eligen este mismo team para la creación de un sample itinerary, ustedes van a tener lo que es la opción de presentar la información de la compañía. O sea, si yo elijo un contacto que está configurado en Smart, Personal Itinerary, información del consultor, Simple Itinerary, información de la compañía. Bien, vamos a seguir para la parte de General, donde vamos a configurar algunas opciones más, que va a ser cambiar el nombre de este botón, que es el botón de seguir, el botón para ingresar a la presentación de WIT. Entonces, podemos elegir entre Enter, Explore, Discover, Continue, Lean and More, Go. O sea, ustedes tienen distintos nombres para elegir para este botón. Seleccionan y el sistema te indica el nombre ya de acuerdo a lo que contemplaste. Pero puedes seleccionar ahora, por ejemplo, en Español. Español. Y ahí te sale ya lo que es el nombre en Español. Te sale Explorar. Si elijo, por ejemplo, Continue, te sale Continuar, obviamente, de acuerdo a la traducción de cada una de las presentaciones. Bien, seguimos para la parte interna de la presentación del itinerario, en que ustedes tienen el botón de Compartir. Si es en inglés, ustedes van a tener este menú acá, que va a llamar Share. O sea, ustedes tienen la opción de compartir en Facebook o en Twitter. Este botón puede ser desactivado. Entonces, directamente no te sale esta información en la presentación del itinerario. Igual, hago una aclaración. Esto es para compartir, pero igual, la información de las redes sociales de la empresa sigue en la parte inferior del itinerario. Acá. Ok. Sigue todos los datos de Facebook, Twitter, Instagram, lo que ustedes agregaron como redes sociales. Seguimos para Social Media e-con style. Ok. Ustedes tienen acá, vamos a volver a compartir porque queda más fácil para visualizar. Acá, en los detalles de las redes sociales, te sale en este formato, que es el formato con el circulito. Ustedes pueden elegir que sea el mínimo. O sea, se hace solo el logo de las redes sociales, que también va a aplicarse a lo que es las redes sociales de la compañía. Ok. Ustedes también tienen la opción Square, que va a ser la opción cuadrada. Entonces, acá te sale en este otro formato, tanto para la parte inferior, cuanto la parte superior. O sea, los dos cambian el formato. También tenemos campos donde modificar el ícono de los contactos, que son estos íconos, que pueden venir con el contorno, así, tal cual lo ven. O venir un formato sólido, que va a rellenar todo el dibujo de la representación de este ícono. Ahora, creo que vamos a una parte que es la parte más práctica y más visualmente impactante del cambio del team. Porque es donde vamos a cambiar el menú, la información de resumen de viaje, que es este resumen. ¿Dónde vamos a cambiar la posición de esta información? O sea, ¿dónde vamos a tener cambios más radicales en esta presentación? Vamos a seguir, entonces. Tengo una pregunta que es de la parte de Contacts Details Displayed y del consultante. ¿Cuándo va a salir el nombre de la agencia que lo ve? No, la pregunta de Tatiana es así, que pregunta si en la parte de los Contacts Details, en este caso, si ustedes tienen acá lo que es los detalles de compañía, consultante o la opción Smart, ustedes cuando eligen este tipo de contacto, estamos haciendo una referencia a la cuenta central de ustedes, o sea, lo que va a salir en los datos del consultor, los datos de la compañía. Pero si ustedes están trabajando con, por ejemplo, una identidad, que en este caso no es ni el dato de la compañía de ustedes, ni el dato del usuario de ustedes, y sí de una otra marca, ustedes siempre van a tener los datos de esta otra marca. No tiene un cambio en este sentido. Cuando ustedes trabajan con una identidad, siempre van a trabajar con los datos de la identidad y no tiene el cambio de usuario o compañía. No, es siempre la identidad. Vamos a seguir para la parte de ClassKit Template Settings. En la parte de los detalles del ClassKit Template Settings, ustedes van a tener lo que es la configuración del Header Mode, que es el cambio de este menú de presentación del itinerario. El formato que ustedes visualizan en pantalla es el formato Tablet, que es el formato que va a tener toda información en un único menú, en una única línea, o sea, de Home a Print, que es el último detalle, sale todo en este espacio. Tenemos el Navigation Above, el Navigation Below, y algunas opciones más entre estos dos tipos, que va a ser el Narrow o el Full Wide. Lo que va a cambiar es, si yo elijo el Navigation Above, Narrow, lo que va a modificar, primero va a ser que el menú va a venir para esta parte superior, y va a tener categorías, o sea, el Overview, que es la información principal del itinerario, con la información de Your Trip, que va a venir Destination, Accommodation, la información del Day by Day, en detalles viene Mapa, Transporte, Información, que es los detalles del país, Documentos y About Us, o sea, ustedes tienen acá el menú en estas categorías. Después, lo que va a cambiar principalmente va a ser lo que es este banner. ¿Por qué? Porque el Navigation, voy a hacer un zoom out para que ustedes visualicen mejor la información que quiero explicar. El Navigation Above, Narrow Wide, lo que va a cambiar es que la imagen del banner sigue un alineamiento con el margen de todo el itinerario. Lo que va a ser distinto cuando elegimos el Navigation Above, Full Wide, en que tenemos la imagen que va a ultrapasar este margen. ¿Ves? Tengo una imagen distinta, que es completa. Y tenemos el Above también, pero Full Wide with Spacing, que va a traer también la imagen completa, pero te trae un espacio en la parte superior que va a dar este menú como en el banner, como ingresado en el banner. Y tenemos ahora la opción del Navigation Below, que va también seguir la misma configuración, que es el Narrow también, que va a seguir el alineamiento de la parte, de todo el margen de la presentación. Entonces, tenemos el Home Overview, Your Trip, pero en este menú inferior. Ok. Y tenemos el Below, pero Full Wide, que va también a ultrapasar lo que es el margen del itinerario. Ok. Tenemos estas dos opciones. Entonces, van a seleccionar la que más les guste. Entonces, elijan y vamos a seguir con la parte de configuración ahora de la Itinerary Name Location, donde ustedes van a elegir cómo va a ser posicionado el detalle del nombre del itinerario. En este caso, ustedes pueden elegir que este nombre salga en esta posición, que es en el banner, o que venga para el título del, en un título separado, que va a venir fuera del banner y en la parte inferior de la presentación. Ok. Bueno, seguimos ahora para lo que es el Contact Position. Ustedes recuerdan que teníamos el contacto en la posición Header. Ok. Allá. Y ahí, el header para este menú es esta posición. Y tenemos que esta posición viene en el Navigation Bar. O puede venir también en el Banner Image, que es en esta posición. Ok. Siempre que el cliente pase el mouse arriba, te muestra el contacto. Si no, te queda oculto. Ok. Tenemos ahora el Trip Summary Mode. El Trip Summary Mode es un cambio que va a impactar directamente esta información, que es el resumen de todo que el cliente va a hacer, de los días que el cliente va a tener. Entonces, en este caso, tenemos acá fecha, acomodación, destino asociado a esta acomodación, cantidad de noches y tipos de bases. Ustedes pueden cambiar el formato seleccionando otro estilo, que es el que ustedes visualizan, el formato Block, pero puede venir en un formato Gallery, que va a tener el mismo estilo, pero con imágenes en la parte superior. Tenemos este también, que es el Grid, que viene en otro formato, sigue con la introducción, con la parte de acomodación, pero viene para un formato de columnas separadas. Tenemos el formato Card, que tiene el formato con cada destino que el cliente va a estar, con una información separada. Tenemos acá el hotel, el destino, fecha, tipos de base, tipos de habitación y cantidad de noches. O sea, tenemos esto para todos los destinos que el cliente va a estar. Seguido por una opción que es el Timeline with Map. Es una muy conocida, es una opción en que el cliente va a tener una línea del tiempo, con todos los detalles que en este caso representan este viaje. Que sale también el hotel, cantidad de noches, destinos, fecha, y esto va a seguir una línea y en este lado sale todo el mapa del viaje. Ok, lo mismo si también trabajamos con una opción que nosotros creamos. También sigue el mismo estándar de visualización. También el orden de viaje y cada uno de los vuelos, de los tránsitos que sean representados en este mapa. Tenemos también la opción Timeline with Background Image, que va a ser una línea del tiempo, seguido el mismo estándar de líneas de tiempo, pero con una imagen de fondo. Entonces tenemos de los días que el cliente va a estar en este hotel, seguido con el destino, tipos de bases, cantidad de noches. Lo mismo para el segundo hotel y el tercer hotel. Ok, sigue el mismo formato, pero con una línea del tiempo, con una imagen de fondo. Y tenemos el Timeline, pero en este otro formato de Timeline, lo que va a cambiar es que vamos a tener una secuencia con cuadraditos separando cada uno de los destinos que el cliente va a estar. Si elegimos el que Web2 fornece como opción, acá ustedes visualizan más completo. Con la opción de acomodación, tipos de base, cantidad de noches, destino y lo que es fecha. Un detalle que todos los Timeline dispone es que cualquier uno de los datos, en este caso de hotel y de destinos, es un hyperlink. Ok, así que si el cliente quiere, puede hacer clic y ir directo a la información del hotel. Lo mismo para los detalles del destino. Seguimos un poquito más y vamos a Trip Information Mode. Ustedes tienen acá lo que es el Trip Information Mode. Serían los Fast Facts, Travelers y Price. Estos tres datos componen esta información. Ustedes pueden elegir que venga en el Sidebar, que es como ustedes visualizan en pantalla. O pueden elegir en formato Block, que va a venir en este estilo, que va a eliminar la imagen del lado lateral. Y va a venir para la parte inferior en una secuencia de detalles. Después tenemos el Grid, que va a venir para el mismo formato, también en la parte inferior, pero en cuadrados en este estilo. Y por último, Vertical Tabs, que va a tener una opción distinta. Ustedes van a tener los datos en una posición así. Tenemos Price, Fast Facts, Travelers y lo que incluye y escuche. Puede venir en este menú. Ok. Seguimos ahora con el Display Overview Images. Ustedes tienen en la presentación algo que se llama Overview Images, que es una imagen de destino seguido por imagen de acomodación que siempre viene destinado, viene siempre especificado en el título. Lo mismo para cualquier uno de los destinos que ustedes agreguen a la presentación. Lo que ustedes pueden hacer es desactivar esta información. O sea, eliminar directamente en la presentación del team que venga esta imagen. O sea, después de los datos, directamente no trae más imágenes. O sea, viene en blanco. O sea, ustedes pueden hacer en la visualización de un itinerario creado por ustedes también que no va a venir esta imagen. Si activamos, vamos a tener después de toda información las imágenes que agregamos, en este caso de destinos y de acomodación. Tenemos ahora lo que es la opción de elegir qué documentos sean presentados en distintos espacios. En la presentación ustedes tienen details, la información de documentos. Acá te salen los detalles de los documentos que ustedes adjuntaron a la presentación del cliente. O sea, te sale acá, documents, y te salen los documentos que ustedes agregaron. Estos documentos pueden venir en una página separada, que es exactamente como ustedes visualizan. O sea, en details yo tengo un menú específico para documentos. O puedo elegir qué documentos vengan en la página de overview, junto con los detalles del viaje. Entonces puedo elegir esta opción en que documentos van a salir en estos detalles. Acá en Price, Fast Facts, Documents, y estos documentos salen acá. Si ustedes eligen, por ejemplo, el menú que es el sidebar, que es el más común que se visualiza, ustedes pueden tener el documento en este espacio. ¿Ok? Va a cambiar de acuerdo al tipo de information mode que ustedes eligen. Seguimos entonces para lo que es el Price. Ustedes tienen ahí el precio y el precio también tiene distintos espacios para serem presentados. Ustedes tienen una opción que el precio salga también en la información inicial del viaje, como sale acá, Price. O pueden elegir que el precio venga en una página separada. Y ahí vamos a tener un cambio en el menú que va a ser Overview y me va a sumar un menú que se va a llamar Price. Y ahí vamos a tener los precios en este único espacio. ¿Ok? Y todos los detalles de precio vamos a tener especificados en este campo, además los términos y condiciones del itinerario. Bueno, vamos ahora a Destination Mode, que vamos a cambiar la manera de visualizar los detalles de destino. Ustedes tienen acá el formato Block, que es el formato que ustedes visualizan en pantalla, pero pueden elegir el formato Grid, que va a tener esta visualización. Un segundito, mientras carga, ahí tenemos, que va a cambiar la disposición de los detalles, haciendo un cambio del lado de la presentación de las imágenes. ¿Ok? Tenemos también el formato Gallery con 5, 6. Tenemos la opción que va a ser un otro estilo de presentación y el slider. Vamos a mostrar el de 5 imágenes, que va a tener esta visualización. Vamos a hacer un zoom out para que ustedes visualicen mejor. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 imágenes del destino. Tengo la opción con 6 imágenes. Y tengo estas opciones de galería, que una, voy a tener la imagen del destino presentada en un slideshow, que tengo una secuencia de imágenes que van a ser representadas, y un menú con el descriptivo del destino en esta posición, que puedo eliminar y expandir, con las imágenes de los destinos. Seguido con esta opción slider, que tengo el descriptivo del destino, información de la acomodación, more info, y puedo expandir la imagen. Y ahí visualizo la imagen en esta posición. Tengo también el último, que sería el timeline, que va a ser una secuencia en el orden de visitas. Entonces, hace una línea del tiempo de cada destino que el cliente va a conocer. Tenemos opciones de cambio también para la página de acomodación. Ustedes tienen acá la información de cada hotel en este estilo, que es el estilo blog. Pero puede venir, por ejemplo, un formato también en galería, en que ustedes van a tener el menú distinto. Van a tener en verdad el descriptivo presentado de otra manera. También con una transparencia por arriba de las fotos. También con el detalle de eliminar la información y solo visualizar las fotos. Y también pasar las imágenes de manera más rápida. Tenemos el gallery también, pero en este caso va a cambiar el estilo de presentación y va a traer un menú inferior con todas las imágenes. O sea, la galería de imágenes sale en esta posición y no tenemos un slideshow. Es un cambio manual. Y el descriptivo del hotel sale en esta posición. En los detalles de acomodación, además de cambiar el formato de galería de imágenes y cómo esta información va a ser presentada, además de también cambiar automáticamente los detalles del descriptivo, tenemos lo que es el acomodación info mode, que es el descriptivo de esta información de la acomodación que va desde referencia, cantidad de noche, tipo de base, tipo de habitación, en que podemos elegir que esta información venga en el sidebar, que es esta disposición lateral, o que venga en el tab, que va a cambiar de lado y viene para este menú inferior. Ok. Tenemos el daily information mode. En este caso va a cambiar el day by day. Ustedes tienen acá en el day by day un formato llamado block, que trae día, destino, mensaje del día, en este caso el day itinerary que ustedes agregan. Tenemos acá imágenes que pueden ser relacionadas al destino o las actividades, que en este caso siempre va a cambiar las imágenes de acuerdo a lo que ustedes agregan de detalle del día. Entonces puede ser en este formato block, en los formatos timeline. El formato timeline tiene una presentación distinta que va a hacer que las imágenes van a ser presentadas solo cuando tenga actividad. Entonces sale así. Entonces el cliente, además de tener el day itinerary, que sería el day note, la información que el cliente tiene para este día, él también va a tener lo que es la información de check-out, de check-in, de transfer, de vuelos y con opciones de visualizar el detalle de cada uno de estos servicios. Entonces es un formato que toda información de transfer y actividades salen en el mismo campo. Ok. Entonces este es el formato timeline, que puede elegir también el formato timeline, pero que va a venir en el centro la información. Y esta información en el centro viene en este estilo, que trae también transfer y check-in, con todos los detalles del día del cliente y los días que tiene actividades salen en este estilo. Y también tenemos el timeline, pero este tamaño de imagen va a cambiar y va a ir en formato large. Entonces el estilo es distinto, la imagen se agranda. Ok. No tenemos cambios en estructura y sí en tamaño de imagen. Y tenemos el map mode. El map mode es algo que va a cambiar dónde el mapa va a salir. Es decir, ustedes tienen acá la opción de mapa en details. Ustedes tienen acá el menú details y el mapa sale acá, donde el cliente va a visualizar en una página separada toda información del mapa. Es una alternativa tal cual como hicimos con documentos de tenerlo en una página separada. Lo que podemos hacer es cambiar la información del mapa para la página inicial que vamos a llevar el mapa para la posición que va a ser después del resumen de viaje vamos a tener el mapa. Y en este caso vamos a elegir que el mapa venga en esta posición. Ok. Y tenemos también el transport page mode que va también a hacer un cambio en la presentación. Ustedes están acostumbrados a los que no hicieron modificaciones todavía en la presentación de los Teams a visualizar los detalles de vuelos, de transfers en este formato que es un formato TABLE en que ustedes van a tener como una planilla de representación del transporte. Entonces acá tiene fecha, compañía aérea, vuelo, ticket, en este caso tipo de ticket, dónde sale, dónde llega, tenemos horarios, toda información en línea, como una secuencia por tipos, transfers y todo que sea autos aquilados, todos salen en esta posición. Tenemos un formato que se llama voucher y ahí vamos a tener un estilo distinto porque tenemos vouchers con imágenes que tiene la representación de cada tipo de transporte con una imagen que represente este transporte. Es una imagen estándar, así que ustedes no pueden cambiar esta imagen. Ok. Es algo que Weto elige de acuerdo al tipo de transporte que el cliente va a tener. Y tenemos el voucher que no va a tener imágenes, que va a cambiar esta información de imágenes por el número de referencia de este tipo de transporte. Entonces ahí tenemos los detalles así representados, con fecha, número de vuelo, tipo de vuelo, número de vuelo, dónde sale, dónde llega con los horarios e información para el cliente. Ahora partimos para lo que es los detalles de Information Mode, que va a ser la página de información. Podemos elegir que los textos salgan en una columna, que es como ustedes visualizan, o que salgan en dos columnas, que va para este otro estilo de visualización. Lo mismo para About Us, que también pueden hacer este cambio de uno o de dos columnas. Ahora vamos a una configuración que es la configuración de Images. La información de Images, tenemos acá lo que es el cambio directamente de la imagen de Landing Page y la imagen de lo que es el Banner Image. Y por último, el Principal Itinerary Covered Image. ¿Qué es este cambio? Ustedes tienen Landing Page. Vamos a hacer una revisión. Ustedes tienen la página Home, y acá está el Landing Page. Ustedes tienen campos para elegir una imagen específica para esta página. ¿En qué va a cambiar? Ustedes pueden elegir que, al revés de tener esta imagen que Wetu pasa, con imágenes de los destinos o de las acomodaciones, ustedes pueden cambiar de acuerdo a sugerencias de tamaño y resolución, una imagen que va a substituir esta presentación. Ustedes pueden elegir esta imagen y lo que van a tener es una imagen que va a ocupar este espacio. ¿Cómo ustedes ven? Esta imagen está congelada. ¿Ok? Tenemos una imagen ahí que ocupa este espacio y no tenemos otras más. Pero, ¿qué pasa si ustedes quieren que esta imagen sea la primera y que sigan con las otras imágenes que Wetu dispone? Ustedes pueden hacer lo que es, en la parte superior, activar el Slide Show, en que vamos a tener nuestra primera imagen y después va a seguir la secuencia de imágenes de los destinos o de las acomodaciones. de acuerdo a lo que ustedes estén trabajando. Entonces, esta opción se activa para que las imágenes que ustedes elijan en este Slide Show sean presentadas. Entonces, puedo elegir que va a ser la secuencia de imágenes o puedo desactivar o puedo desactivar y tengo esta imagen congelada. Además, tengo también la opción de agregar una imagen de banner. Esta imagen de banner es la opción que ustedes tienen para substituir esta imagen que va a ser presentada de los destinos que el cliente va a visitar. Tened en cuenta que esta imagen va cambiando de acuerdo al menú que ustedes están. ¿Ok? No es una imagen fija. Siempre va a cambiar de acuerdo a los destinos que ustedes estén trabajando. Pero puede pasar que ustedes quieran trabajar con una imagen específica en esta página. Entonces, pueden hacer el upload de una imagen de banner también con sugerencias de tamaño y resolución para que entre bien en este espacio y pueden hacer la selección de esta imagen y van a tener esta imagen representada en el punto. En este caso, quiero hacer una aclaración que el custom banner que es esta imagen que ustedes pueden fijar en este punto es una imagen que no tenemos la opción de cambiar, hacer un cambio por el menú que nosotros estamos. O sea, este banner es fijo. No tenemos alternativas para que ustedes tengan también las otras imágenes. El custom banner es fijo en este sentido distinto del landing page cover image que ustedes pueden sí elegir entre fijo o con las otras imágenes que el sistema trae. El último campo que es el printable itinerary cover image es una opción que ustedes tienen para que además de presentar la información de toda la versión impresa del itinerario que viene con el mapa, con las imágenes de destino, actividades, ustedes pueden subir una imagen que va a agregar a esta versión impresa una capa. o sea, si ustedes agregan una imagen a este team, una vez que ustedes elijan imprimir el itinerario, van a tener lo que es esta imagen como capa de la presentación. ¿Ok? Tener en cuenta obviamente que ustedes necesitan estar con el team seleccionado. Ok. Bueno, vamos a seguir entonces toda esta parte es la parte de visualización de lo que es la estructura de la presentación. O sea, hicimos cambios en la posición del menú, en los detalles del contacto. Ahora, vamos a trabajar con toda parte de estilos. Chicos, si tienen consultas, pueden escribir en las casillas. ¿Ok? Si es algo que podemos contestar al final, contestaremos al final. En Take Plates Styles tenemos una visualización de lo que se llama Web2 Default Styles. Son 17 opciones que Web2 trae, que ustedes visualizan acá en mi pantalla. Son 17 opciones que van cambiar color y fuente. Tenemos el Default, que es lo que ustedes visualizan. Tenemos el segundo, el tercer, cuarto. O sea, ven que lo que está cambiando es básicamente color y fuente. No estoy haciendo un cambio estructural. Sigo con el mismo menú, sigo con el mismo formato de resumen de viaje, pero estoy haciendo cambios de manera estética en esta presentación. Lo que puedo hacer en este caso, yo puedo elegir uno que Web2 predispone, elegir quizás porque es exactamente los colores que yo trabajo o exactamente el estilo de fuente que quiero trabajar. Entonces, puedo elegir directamente lo que Web2 trae como Default Styles. Puedo elegir My Teams Styles. En este caso, yo tengo opciones para predefinir los Teams que yo ya tengo pre-creados. Entonces, voy a elegir este estilo de los otros que yo ya tengo. Pero, si nada es lo que necesito, los colores no son lo que quiero, la fuente no es la que necesito, bueno, vamos entonces a la parte donde tenemos lo que es el General Settings. Y en General Settings vamos a elegir Fuente, donde podemos seleccionar la fuente que queremos trabajar. Déjame bajar un poquito más para que ustedes visualicen. Tenemos acá la fuente que puedo hacer clic y me cambia. Esto, en este caso, estamos cambiando lo que son títulos, que son estas casillas. Puedo elegir cualquier una. Y tenemos lo que es el cuerpo de texto, que son estos textos de acá. Ustedes pueden también elegir el tipo de fuente, perdón, vamos acá, elegir el tipo de fuente y va a cambiar el formato en la presentación. Tenemos ahora el tamaño de esta fuente, que puede ser chica, súper chica, en verdad, chica, media y grande, que en este caso va a agrandar significativamente el tamaño de los textos de título. ¿Ok? No va a cambiar el tamaño del cuerpo. Entonces, ustedes eligen el tamaño y seguimos para el color de las paletas. Este cambio de color es algo importante que va a impactar directamente el menú principal, el menú secundario y la barra de navegación. Vamos a seguir entonces para el color paleta. En este caso, vamos a hacer un cambio de un color radical. Voy a elegir un rosa para que ustedes vean el cambio, lo que va a pasar. Estamos cambiando los colores, los colores primarios. En este caso, el color primario siempre va a ser el color del menú principal. ¿Ok? De la casilla principal de esta presentación. El color secundario va a aplicar a estas casillas secundarias, tanto para la página inicial como por ejemplo a la página de acomodación que va a cambiar este color de acá. Entonces, ustedes pueden elegir o voy a elegir un verde que va a visualizar de otra manera. Y tenemos para estas dos opciones lo que llamamos Smart Color. Lo que significa esto. Ustedes quizás tienen colores que no se aplican tan bien a los títulos porque quizás es un color muy intenso, es algo que el cliente no puede visualizar con facilidad. Y lo que hacen es activar el Smart Color para que esta imagen cambie un poco de tono y vaya a un tono que el cliente visualice mejor la información. O sea, yo saco un poco el color original para que el cliente identifique mejor el texto. ¿Ok? O sea, puedo mantener el color original o activar el Smart Color para que venga, se vea mejor el título. Seguimos para lo que es el color de acentuación. Tenemos acá el color de destaque, perdón, tenemos para estos menús, ves que acá me marca en marrón, que es este color que estamos trabajando, me marca en estos puntos también el color marrón. O sea, puedo elegir que estos tonos sean otros. Elijo el amarillo solo para que ustedes vean el cambio. O sea, cambié directamente el tono de esta presentación. Bueno, ¿qué pasa ahora si yo quiero cambiar color de fuente? Entonces, puedo elegir que el fuente de esta presentación que serían los colores primarios que es la parte de los menús principales, puedo elegir entre blanco y negro y de las casillas secundarias que va a cambiar también de blanco a negro. ¿Ok? Puedo hacer este cambio en esta secuencia. Y colores de íconos que pueden ser de las redes sociales, vamos a elegir estos íconos de acá que pueden ser de los colores originales de las redes sociales, color en negro y después el de acuerdo al color de acentuación que nosotros elegimos y lo mismo para los colores de los íconos de los contactos, por ejemplo, que también puede ser el color secundario o el color negro. Además, tenemos opciones para cambiar la barra de navegación que es este color que viene en el menú. Puedo elegir entre el color primario, color secundario, blanco y negro. En este caso no es un negro, chicos, es un gris. Tenemos el background que puede ser en distintos colores también. Voy a mostrar para ustedes lo que va a cambiar, solo un segundito. El background es este color acá. Déjame ir a una opción que visualice mejor el background. Ven que acá tengo un fondo que puede ser un fondo entre el color light, dark, que en este caso estamos en un color más oscuro a los tonos que nosotros agregamos, white y el gris, el mismo gris que sería para la parte de los íconos, para la parte de las fuentes. Entonces, acá ustedes tienen estas opciones. Y tenés el footer que es este menú inferior que tenemos acá lo que es el logo de la compañía, datos de contacto y las redes sociales que pueden elegir que esta información venga en colores distintos. Bueno, llegamos hasta ahí y lo que pasa es que, bueno, yo estoy trabajando con colores predefinidos, no, mira, yo no quiero esto, quiero colores exactos, yo quiero un color para mi barra de navegación, yo quiero un color para mi background, quiero un color para mi landing page. Ued to try ahora lo que son las opciones avanzadas. En este caso, las opciones avanzadas ustedes pueden elegir de acuerdo a la paleta de colores exactamente el color de la compañía, de acuerdo a cómo ustedes quieren trabajar la información. en este caso, vamos a volver al menú superior y vamos a hacer los cambios necesarios. Primer cosa que vamos a cambiar, landing page, acá, como visualizo en el landing page no está tan amigable, tan medio, nada que ver, entonces, ustedes pueden elegir que esta imagen o este color sea otro, entonces, puedo elegir en la opción de colores, un color predefinido y aplicarlo o puedo seleccionar manualmente esta información por códigos también o aplicar el color primario que yo elegí para esta presentación. Entonces, puedo hacer la selección, aprieta OK y me cambia el tono de la transparencia de esta presentación. Después, seguimos en la parte interna del itinerario lo que es el cambio del color de la fuente principal que en este caso son estos tonos que ven en el menú principal y en el menú secundario. Puedo elegir entre colores predefinidos, colores que yo tengo acá como bases, entonces, puedo hacer la selección de un rojo, por ejemplo, y acá tengo un rojo, o sea, puedo elegir tal cual lo quiero. Hago el cambio, puedo elegir que este título sea en mayúscula o en minúscula, o sea, puedo elegir estas dos opciones, lo mismo para las casillas secundarias, también colores y si quiero mayúscula o minúscula, seguido por hiperlink, que en este caso lo que puedo hacer es que el hiperlink de esta presentación, o sea, esto es un hiperlink, tenga un color específico, o sea, puedo elegir un azul más oscuro, por ejemplo, y acá me cambia el color, o quizás yo quiero trabajar con un tono distinto, quiero que sea verde, entonces acá me cambia el color del hiperlink, además, también puedo aplicar el hiperlink con una opción de subrayado, que hago la selección y tengo el hiperlink de esta manera. Ahora, tenemos lo que son los bordes y los bordes tenemos una visualización distinta. Ustedes ven acá que cada casilla que tengo representada tiene un borde específico. Este borde puede tener color, vamos a elegir un color de destaque para que ustedes vean la diferencia, agrega un color y puedo elegir la espesura de este color, entonces acá me agrega esta información. ¿Ven? Lo mismo para los colores secundarios que también puedo hacer una selección de espesura y de colores y ahí me agrega esta información, agrega este estilo. Navigation bar también puede hacer una selección automática de un color por la paleta, por el código o por las predeterminadas, elijo y cambio y me cambio el tono exactamente cuál lo quiero y el background puedo tener lo que es el color, también seguido los mismos estilos, elijo la opción por la paleta o elejo una imagen de fondo que puedo seleccionar desde mi galería, puedo elegir una imagen y cuando la agrego a la presentación, lo que pasa que al revés de tener un color, yo voy a tener una imagen, ¿ok? bueno, seguimos con lo que es lo food color que es este menú de la parte inferior que también puedo elegir un color especial, también para los botones que por ejemplo va a cambiar el color de los botones de la presentación, voy a mostrarles, puedo elegir que venga por ejemplo este home tenga la opción de colores en amarillo y me va a cambiar el tono, perdón, en verde, que me va a cambiar el tono de este botón. Ahora, puede pasar que el estilo aplicado a esta presentación no sea algo que me gustó para el landing page, entonces puedo desactivar cualquier cambio para el landing page, o sea, no me altera esta información, o sea, no me altera el estilo de esta información. Lo mismo puedo hacer para la página del mapa, que acá el mapa me va a traer con colores de acuerdo al estilo que yo crié, o sea, me trae el tono en rosa, en verde, en azul y yo no quiero aplicar este estilo ahí, entonces puedo eliminar esta información y tengo el formato default en gris. Ahora pasa que si ustedes quieren trabajar con una configuración que es una configuración por códigos de estilo, ustedes pueden customizar el mapa por estos códigos y también lo que es la propia presentación del itinerario. Ustedes pueden elegir aplicar estilos como por ejemplo incluir nuevas fuentes, cambiar la disposición de detalles, cambiar el formato de menú, esto ustedes pueden hacer pero tengan en cuenta que WETU no hace este cambio, ustedes necesitan agregar esta información por cuenta de ustedes. Bueno, vamos a volver a algo más práctico, voy a elegir un color predefinido de WETU para esta presentación, elijo el formato y voy a guardar mi presentación. quiero guardar mi presentación porque ya lo tengo y quiero directamente aplicar a mi itinerario, entonces hago el save, proceed, cuando yo guardo el team que yo creé, o sea, cuando yo hago el save, proceed, yo ya lo tengo disponible en mi base, o sea, si yo vuelvo a back to admin, tengo además del team uno, del team dos, tengo también el team tres, que fue lo que recién creamos. Cuando ustedes están ahí en esta plantilla que es de las plantillas pre-creadas, ustedes pueden editar la información en manage, ustedes pueden copiar la plantilla y aprovechar toda información que ustedes ya crearon en un formato y quizás hacer ajustes para otro team o pueden directamente borrar este team y eliminar este team de la base de ustedes. Entonces, estas son las tres acciones que ustedes pueden hacer. Una vez que creamos esto, hacemos el proceso de ingresar al itinerary builder, podemos abrir cualquier itinerario ya creado o un itinerario nuevo y en la página de edición de este itinerario, yo voy a actualizar para que la información se actualice también del lado del itinerary builder, vamos a tener además del team uno, tenemos el team dos que ya estaba creado y el team tres que es el team que ustedes acabaron de crear. o sea, ahora, la plantilla sale con el formato uno, si yo te muestro cómo sale, vamos a hacer un preview, vamos a tener por ejemplo el formato banner que trae, el banner lateral, es otro nombre de presentación, pero la parte interna tengo el marrón que condizco un poco con el color de fuente de la de la logo de la empresa, tenemos el formato de presentación de este estilo que va el mapa junto con los detalles del timeline del viaje, tenemos el vertical tabs representados acá, tenemos el overview image con las imágenes del destino y en el menú tenemos el precio en esta posición, tenemos el reserve ahora, entonces tenemos un formato de plantilla que es distinto, principalmente en los quesitos de información que estamos presentando, pero si yo quiero trabajar con otro formato, el cambio es rápido, yo vengo a Teams, elijo Team 3 que fue lo que creamos, hago el quick save, el sistema va a indicar que yo hice el cambio y puedo actualizar la presentación y lo que tengo ahora ya es el color que yo elegí para mi creación, yo elegí que no venga con la reserva ahora, incluso no me sale en la presentación, tengo el menú de presentación de precios, mi resumen de viaje tiene otro estilo de presentación, ves que ahora ya no tengo más el formato Timeline with Map y si el mapa en una posición separada, el overview viene en otro estilo, ¿por qué? Porque acá tengo mi información de datos básicos en este proceso, o sea, ustedes pueden trabajar con la creación tal cual ustedes desean, el concepto básico es que ustedes creen los Teams para que los clientes puedan visualizar de manera más fácil. Tengo una consulta que dice que en la parte de imágenes el banner image, si se sube una foto especial para este banner image, ustedes van a tener la opción de cambiar que pase, además de esta imagen personalizada, pasen también las otras imágenes. No, lo que hice el comentario fue que si ustedes están creando un Team, este Team puede personalizar tanto el landing page cuanto personalizar el banner image, pero el caso de que ustedes agreguen un banner image, esta imagen que ustedes agregan, esta imagen queda fija, es una imagen que no va a tener lo que son los slideshows, o sea, ustedes no van a tener otra imagen además de esta, ¿ok? O sea, no es lo mismo cuando tenemos el landing page cover image en que ustedes pueden sí tener un slideshow con otras imágenes. tengo otra pregunta, si se puede cambiar el orden el orden del banner, es decir, por ejemplo, cuando sale el precio que ahora sale antes de mi viaje, cambia el orden, cambia el orden, ¿no? entiendo que sea esto, que dice que, sí, entendido, bueno, la idea, chicos, es que el menú siempre salga con este orden, ¿ok? precio, si es el caso que ustedes elijan que salga precio como menú separado, tenemos your trip, ahí vienen todos los detalles de destination, accommodation, y daily information, citas, esta secuencia no se cambia, así que ustedes pueden hacer cambios en la customización CSS, pero nosotros no hacemos este cambio, así que si ustedes quieren probar si se puede hacer del lado de ustedes por la customización por códigos, es libre, pero de WETU no hay un cambio en la plantilla para esta parte, ¿ok? ¿Alguien más tiene alguna consulta sobre la parte de las plantillas? ¿Consultas? Ok, bueno, si no hay más dudas, yo agradezco a todos por el tiempo y espero que tenga sido clara en todos los conceptos que trabajamos hoy sobre la parte de creación de las plantillas, es algo muy interesante para que ustedes puedan personalizar la presentación con la apariencia de la compañía porque es algo que va a impactar al cliente en el primer momento, entonces, este trabajo de creación es algo importante para el lado de ustedes. Bueno, espero que hayan disfrutado entonces del webinar y invitamos a que sigan participando de los próximos webinars que vamos a tener sobre la creación de rutas en trenes, vamos a trabajar con la creación de rutas en barcos, de cruceros, vamos a tener toda parte de customización de contenidos y también sobre toda parte de catálogos digitales, es algo que ustedes también preguntan mucho, así que invito a todos que participen de los otros webinars y cualquier duda que tengan, chicos, vuelvo a informar que tenemos siempre el botón Get Help para que ustedes puedan consultar al sector de soporte y las consultas sobre el sistema de WETO. Así que sigan nuestras redes sociales, se enteren un poco más sobre la compañía, cualquier duda me pueden avisar, ¿ok? Solo para aclarar un detalle que me hicieron una pregunta ahora, sí, el webinar está siendo grabado y vamos a disponibilizar por el correo, ustedes van a recibir un correo con toda información que nosotros estamos trabajando hoy y van a tener disponibles también en las redes sociales de WETO, o sea, van a tener también en el Facebook de WETO de este video, van a tener también en YouTube y toda información va a estar ahí guardada, ¿ok? Bueno, chicos, muchas gracias por el tiempo y nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego, chau, chau. chau, 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 chau Gracias por ver el video.